Mi corazón está triste y no lo puedo remediar Te esperaba y no viniste y no dejaba de llamar Y me traiciona la mente, se la pensaba en la gente Que me ven entre tus brazos que me ven de sal Tus labios que me ven bailar contigo Y no soy yo Que me ven entre tus brazos que me ven besar tus labios Que me ven bailar contigo y no soy yo De boca en boca van, de boca en boca van Saltando los rumores André y dime que es mentira que tú no tienes los corazones De boca en boca van, de boca en boca van Saltando los rumores